Representantes de la Autoridad Local del Agua se constituyeron a la Asociación de Vivienda Esperanza del Río Cumbasa con la finalidad de verificar una gran cantidad de llantas que fueron colocadas a orillas del río, situación que generó la reacción de los fiscalizadores. Bueno, ahorita simplemente esto es una acumulación, o sea, lo pueden retirar de repente. Sí, estamos retirando, trabajando. Tanto la obra sin la autorización, eso es multa. Tengan conocimiento, o sea, no es una amenaza, simplemente lo estoy haciendo conocer que eso es así. Sí, pues como les digo, mire, es dinero. Pero señora, hay que entender que nosotros estamos haciendo cuestiones enormes. Imaginero, las normas también se cumplen cuando una persona viene y trafica con otro terreno, ¿o no es eso? ¿O es factible que el creador del Estado se haga vulgarmente cualquier persona y diga? Es que eso ya pasa a competencias de otras instituciones. Sí, es la baja marginal que usted lo administra diciendo. Pero por eso, o sea, y ustedes saben de que acá hay una asociación que está con multa por ocupar faja marginal. Nosotros somos la asociación que está con multa. Y todos en general. Todos. Todos. Y eso saben ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente han ocupado faja marginal. O sea, eso es lo que lleva a hacer una cosa que no se autoriza. El presidente de la Asociación de Vivienda manifestó que ellos llevaron esas llantas para construir una defensa ribereña de manera artesanal para evitar que la creciente del río Cumbasa les afecte, ya que estamos entrando a época de invierno. Señor periodista, muy buenos días. Gracias. Para dar a conocer la opinión pública de nuestras autoridades, en su conjunto. Que el día de hoy hemos tenido una visita por parte del ANA Tarapoto, el ingeniero Ítalo Reategui, quien ha venido por, según dice, presuntamente personas que han ido a hacer una queja sobre acumulación de llantas en este sector. Y nosotros vamos a conocer la opinión pública y a las autoridades en general, que nosotros como pueblo estamos muy preocupados en el crecimiento del borde del río hacia nuestras viviendas, ya que nuestras autoridades no se toman en cuenta o no se dignan en querer hacer una defensa ribereña en esta parte donde nosotros vivimos. Somos personas, somos seres humanos, no tenemos dónde ir a vivir y por lo que no tenemos dónde vivir, tenemos que ver cómo protegernos del río para que cuando venga una creciente no desbordes a nosotros. Según Morales Jara, ellos consultaron con especialistas en el tema para construir su propia defensa ribereña, pero ahora tienen conocimiento que necesitan autorización de la autoridad local del agua para evitar inconvenientes. La intención de esta acumulación de llantas, señor periodista, es para hacer nuestra defensa ribereña de forma artesanal. Estamos haciendo eso, hemos consultado con ingenieros que dicen que es una buena defensa, como dar inicio también y decirle a nuestras autoridades que nosotros sí queremos trabajar, sí queremos hacer algo acá que nos proteja a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores. Entonces, el ingeniero nos está diciendo que podemos trabajar, pero siempre y cuando tengamos un permiso, que eso lo da la autoridad local del agua. Entonces, vamos a tramitar ese permiso para poder seguir haciendo la difusión de la obra, porque la obra va a beneficiar a todo el pueblo en su conjunto, no solamente a un grupo o a unas 10, 20 casas, sino a todos en su conjunto. Eso lo voy a conocer, lo vamos a hacer posteriormente, solicitar el permiso a Lala, para poder continuar en la obra, que es nuestra defensa ribereña de forma artesanal, señor periodista. Esa es mi participación por el momento. Los vecinos de la zona manifestaron que están cansados de solicitar defensa ribereña, es por ello que optaron por construirlo de manera artesanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!